Las autoridades lanzaron el plan de seguridad Navidad Segura 2017. Le llegó su hora al plan que reta a los agentes de la policía y a los cuerpos del orden en un momento en que la inseguridad ha provocado mucho estrés en la ciudadanía. Pues hay que señalar que ya estaban reforzados desde la semana pasada cuando el director de la policía se movió a diferentes puntos del país llevando logística. Enviaron 26 mil agentes policiales y también del Ministerio de Defensa a patrullar en las calles, dicen ellos, para garantizar la tranquilidad de los dominicanos durante las fiestas. Juan Reyes ha dado cobertura al tema desde muy temprano y nos tiene el reporte. Del total de agentes que patrullarán las calles en las Navidades, 24 mil 23 son de la Policía Nacional y 2 mil 900 como parte del refuerzo del Ministerio de Defensa. El director policial Neyaldrin Bautista advirtió a los antisociales que estarán en las calles para garantizar la seguridad de los dominicanos. Y a todos esos policías y esos soldados que están aquí presentes y a los que no están que trabajen con integridad, con rectitud y con energía sobre el delincuente. Para garantizar que se pueda el pueblo divertir, pero respetando los derechos de los demás. De acuerdo con el director policial se utilizará la modalidad de cuadrantes para hacer más efectivas las medidas de seguridad. Estamos adicionando un componente de la patrulla a pie en los lugares donde hay mayor cantidad de aplazamiento de ciudadanos como en las plazas comerciales. Y continuamos en aumento de nuestro personal para apoyar a la policía y mucho más ahora en tiempo de que vienen más viajeros a República Dominicana a pasar su Navidad con sus familiares. En tanto que los inspectores del Ministerio de Interior y Policía vigilarán la entrada de menores a los negocios de bebidas alcohólicas, además de personas armadas a estos centros. Y que tendrán la respuesta adecuada por parte de nuestra institución. Junto a los agentes estarán en las calles más de 2.000 miembros de la Autoridad Metropolitana del Transporte para agilizar el tránsito en las principales vías del Gran Santo Domingo. El lanzamiento de este plan coincide con la entrega del sueldo número 13 de parte de las instituciones públicas. En Santo Domingo, Juan Reyes, NCDN.